¡Suscríbete al canal! A pesar de que no grabé nada porque siento que no había tantas cosas Pues logré conseguir esta pieza de Star Wars Saga Collection Es un Grievous pero bastante curioso porque viene totalmente incendiado Este está basado pues en episodio 3 cuando Obi-Wan lo asesina Y me gustan mucho los detalles que tiene ¿no? Porque se ve todo, los ojos llenos de fuego Trae su electrobara que es con la que intenta matar a Kenobi Pero esta pieza pues fue exclusiva de Target Aquí te voy a traer la estampa de Target Exclusive Y podemos ver que el cartón es Foiled Es decir, brilla ¿no? Aquí de hecho dice ¿no? Que es de los Ultimate Galactic Hunt 2006 Esta pieza ya tiene bastante, bastante tiempo Y creo que yo que está barata O sea, realmente la he encontrado barata Las veces que la he visto aquí en México A pesar de ser una exclusiva de Target Disculpen que brille tanto Pero es que como pueden notar Trae un case protector que de hecho pues lo incluía Antes las figuras así las llegaban a vender ¿no? Con sus case protectores y todo Y esta me costó me parece que 400 pesos Entonces por eso no la dejé pasar Pero esta no la vamos a abrir Así que nos vamos a ir rápido con estas figuras Nada más por si no sabían que existía Pues aquí está el Grievous Saga Totalmente incendiado Otra que encontré muy barata para mi suerte Para mi impresión Fue este Boba Fett Prototype Armor Me costó 500 pesos En un evento que se llama la Estación Juguetera Que se hace cerca de Monumento a la Revolución Aquí en la Ciudad de México Este pues su historia es que Este era el prototipo de la armadura de Boba Que pudimos ver al fin en episodio 5 Ya después se agregó en episodio 4 El Boba Fett Pero su primera aparición Ni siquiera fue en episodio 5 Fue en el especial animado de Pues de ese horrible especial navideño Pero para la película se planeaba Que fuera totalmente blanco Porque era una especie de super tropa del imperio Y terminó siendo un cazarrecompensas Y bueno el resto es historia Algo bastante chistoso de De que se habla en el documental Cuando hicieron esta armadura Es que la capa que tiene La agarraron de una toalla Que tenían en un garage Y de hecho la toalla es de Star Wars Y la toalla la podemos encontrar En una figura Sideshow Y si tiene todas las impresiones De la saga del episodio 4 Entonces esta me costó 500 pesitos Bastante barata Porque en Ebay anda hasta en los 2 mil pesos Que serían ¿Cuántos serían 2 mil pesos? Con poquito más de 100 dólares Cuesta en Ebay En algunos casos También la puedes encontrar En un poquito más barata Pero usualmente cuesta eso Y también otro bastante especial De Revenge of the Sith Es este trooper de la Legión 41 Que estos aparecen al fondo De las escenas Donde Obi-Wan está preparándose Con las 212 Para ir a atacar a Gribus Y de hecho miren Se relacionan estas dos piezas ¿No? Y de hecho Estos pues dieron apoyo A las 212 Porque era una misión Bastante importante O sea Ellos pensaban Que matando a Gribus Se iba a acabar la guerra ¿No? Ya estaban cerca Del final de la guerra Y pues si terminó Pero no como ellos esperaban Y la muerte de Gribus Pues no repercutió Tanto como esperaba Y bueno Este trooper Me costó Creo que 300 pesos Que serían unos 10 No Como unos 15 dólares Más o menos Un poquito más de 15 dólares Estuvo bastante barato Porque también anda Un poquito más cara Anda como en 500 pesos ¿No? Unos 25 dólares Al menos aquí en México Pues sí Sí es un poquito cara Y ahora sí Vamos con algunos Que sí vamos a abrir Estos nada más Se los quería mostrar así Porque los voy a conservar cerrados Y de los otros Tal vez No les gusten tanto Porque son de solo Vamos Seamos sinceros Esa película Pues como que casi no gustó Pero tenemos a Val Que es este personaje Que era la pareja De Tobias Beckett Bastante genial ¿No? La verdad me gustan mucho Los personajes Que tuvo esta película Denle una oportunidad Si no la han visto Y bueno Esta saga de Force Link La verdad es que Les fue bastante Bastante mal A los Force Link O bueno Eso pienso yo Porque no se siguieron haciendo ¿No? Y eran piezas De 5 puntos De articulación Eso es lo que yo siento Que sí estaba muy mal De estas figuras Que se regresaron En el tiempo A los 5 puntos De articulación Y pues ya no era Ya no era atractivo Tienen buenos detalles Sí Tienen muy bonitos detalles Pero vamos La articulación Siempre ha sido Algo que buscamos Como coleccionistas Aunque ni abramos Las piezas ¿No? Entonces vamos a abrir Esta Val Y también en el Rock Show Conseguí Este paquete De 4 personajes De la película Solo también Son un poquito Difíciles de encontrar Porque como no son Tan buscados Pues los vendedores No lo suelen traer Tanto ¿No? Tenemos aquí a Kira Con su traje Que vaya A este Con Dryden Boss Tenemos otro Range Trooper No sé si sea variante Del que ya salió Y un personaje interesante Que es este Que se llama Weasel Este personaje Literalmente Es el mismo Que aparece Con Wato Durante la carrera De Pots En Tatooine O sea El actor es el mismo Pero a nivel de canon El personaje También es el mismo Entonces eso está Bastante genial Tengo un video de él Por si lo quieren ir a ver Aquí se los dejo En pantalla Para que lo vayan a ver Porque es una historia Conectada entre episodio 1 Y pues esta trama De Han Solo Y tenemos el Han Solo También El que viene de Bandor ¿No? Que trae su Su saco de De piel de Nerf Supongo Para cubrirse del frío Entonces vamos ahorita A abrir estos Estos dos paquetes Y quiero juntar Los de Han Solo Realmente los ando buscando En su momento Los dejé pasar No sé por qué carajos Pero ahorita Si los quiero juntar Entonces vamos Por el poderoso Cutter Rosa De hecho aquí está Miren ya se apareció Y vamos a abrirlos Miren la ventaja De estos paquetes Es que si lo quieres Volver a cerrar En algún punto Creo que perfectamente Lo puedes hacer Este ya venía Como golpeadón de acá Este me costó caro La verdad si Siento que estuvo Un poquito caro Me costó 700 pesos Serían unos 35 dólares Pero en promedio Por las figuras O sea trae 4 figuras Por 700 pesos Creo que Creo que tampoco Estuvo tan mal Y bueno He conseguido Sin querer Últimamente Varias cosillas De Han Solo Se acordarán Que hace unos meses Les enseñé Que compré Que es un playset Entonces Pues se han ido saliendo Poco a poco Vamos a sacarlos Y ahí están Bueno vamos a empezar Como desde los más simples Que sería el Range Y Han Solo Y luego nos vamos Como por las más exclusivas Que son estos dos El Range Trooper Pues es una tropa Que me gusta bastante De hecho En The Mandalorian Ven que sale por ahí Un señor con un saco De estos Como que ahí se nota El reciclado De vestimentas En Star Wars Entre las películas Vamos a ver si es distinto Porque creo que no trae Hombreras ni nada O se le cayeron Porque miren Aquí debería traer algo Y no lo trae Está un poquito raro Porque no traía esa pieza Pero miren Este es de los que vienen Los paquetes individuales Del Range Trooper Ahorita lo voy a goglear A ver si realmente No tenía que traer El peluchito Porque miren Este sí trae peluchito Y este no Van a decir que ese es comandante Y los comandantes No traían eso Déjenme goglearlo rápido Bueno miren Ando viendo Que el paquete Venía abierto Debería Sí debería traerlo Aquí lo ven en pantalla Sí debería traer Ese peluchito Pero se lo sacaron No creo que ni viene En la caja Si no La caja viene Completamente vacía Y no trae su peluchito Pero está Está muy raro Porque si es de fábrica Pues venía con error Pero no puedo saberlo Porque no lo compré En tienda Entonces pues Mi Range Trooper Le va a pasar frío Ahí en Bandor Estos pues tienen accesorios Bien X Porque nada más Es el blaster Esos blasters Medio raros Los que eran Como variantes De la E11 Y pues ahí está Y lo que noto Es que también Le faltan las bolsas De acá miren Tampoco trae Estas bolsitas De hecho En la foto del paquete Sí se ve con esas bolsas Entonces Quién sabe qué rayos Con este Range Trooper Pero venía Muy incompleto Los demás me parece Que si vienen bien Por lo que veo En la foto del paquete Y bueno Aquí tenemos a Han Solo Con sus lentes Que es para cubrirse De la nieve Tienen Les digo que estas figuras De 5 puntos de articulación Tenían ciertos detalles Chidos en la ropa Como esto Que creo que es Que creo que es como Una especie de comunicador Ahí en la hebilla O creo que es para escalar No es para hacer rappel Acá está el comunicador Y miren El cinturón Pues si lo trae externo Que es el que usa Han Solo Normalmente Y bueno También tiene el dedo gatillo El clasiquísimo Dedo gatillo Y el DL44 Pues no podía faltar Vamos a ver si cabe aquí En el holster No manche Casi lo rompo Estuve a nada De romperle la punta Al Le dije a On Se va Al DL44 Disculpen la ignorancia Al DL44 El clásico DL44 Y está Está padre esta figura Creo que luciría Bastante bien Ahí en la repisa Ahorita vamos a ver Donde los acomodamos Porque si tengo a Han Solo A Kira y a Moloch Entonces estas serían Como variantes de esas piezas La que sigue Realmente compré el paquete Por esta pieza Que es este Kira Está bastante chulo Su traje no Pues es cuando está Ahí en la nave De Dryden Boss Y pues aquí tiene Su holster también No me acuerdo si en la película Trae un blaster En este traje La verdad es que No me acuerdo Vamos a ver si cabe bien Su blaster Y ustedes no sé Si se acuerdan Pero en algún punto Las hacían tan mal Que ni siquiera Entraban los blasters Luego Está bonita del rostro Como que todavía Se veían un poquito Caricaturescas Estas piezas Pero creo que Se defiende bastante bien Está muy bien No sé que traigo aquí Le quité una pieza De plástico a alguien Está bastante genial Trae como unos aretes Tiene detalles muy chulos Tiene un Un mechón ahí De otro color Como un poquito más café La chamarrita se ve bien Es un plástico Totalmente rígido La chamarra Yo pensé que iba a tener Como hule Pero está bastante Bastante genial Miren el detalle Del pantalón Esas arrugas De la tela El cinturón No teniendo otra cosa Puercos Y bueno Además de esta pieza Pues también Bueno realmente Lo compré por esta Olvidenlo No fue por Kira Fue por este Weasel Me llama bastante la atención Siento que se ve muy bien Que tiene muchos detalles Como que es la pieza Por la que comprarías El pack Y Sé más interesante Este tipo de personajes Pues es de los que estaban ahí Con Con Enfis Nest No me acuerdo Como se llamaban Los Los mercenarios De Enfis Nest Cloud Riders O algo así No me acuerdo muy bien Vamos a ver si agarra La bazooka esta Si miren queda perfecto Con su bazooka Se me hace bien chistoso Porque si este mente Disparaba un bazookazo Seguramente salía volando Él también Y trae acá Otro blaster Que estos blasters Se me hacen también Bastante curiosones Como Como esos diseños Que tienen Se ven muy de antigua república En plena guerra civil galáctica Y creo que no trae holster Este no trae Lo tendría que agarrar Las dos armas Bueno miren Realmente no puede agarrar Y creo que realmente No puede agarrar el blaster Esta mano les quedó Como cerrada Y no No entra por aquí El blaster Entonces lo vamos a guardar Por ahí Pero lo voy a dejar Con su bazooka La bazooka está bien gacha Es así Se pasaron de lanzas Un pedazo ahí Un pedazo de De plástico gris Con una punta roja Y ya No tiene más detalles Eso si está Está gachón su arma Pero creo que el mono Está bastante chulo Y vamos a abrir La última Y pues lastimosamente También ya me di cuenta Que este viene incompleto Ya me quedó Ese mal sentir De que viene incompleto Y vamos a abrir A Bal Para ponerla ahí En las repisas Junto con los demás De solo Pobre Cutter Ya le cuesta Ya le cuesta Estaban bonitos Los artes Creo que estaban Bastante chulos Creo que estas figuras Llegaron a Liverpool Me parece que De momento llegaron ahí Y aquí tenemos a Bal Nomás tiene Tiene un accesorio Otro blaster Medio raro Los diseños De los blasters De estas épocas Se me hacen muy Muy extraños La verdad Miren esto Se ve como raro Y ahora sí Aquí está el personaje Creo que en rostros Estaban bien O sea Tampoco estaban tan feos Y miren la ropa Como está Tiene varias partes De plásticos Un poquito más suaves Como esta cama Este faldón Que trae por acá atrás Tiene también esta conexión Entre la espalda Y sus brazos No sé si esto Vaya a aguantar Estirar tanto Su brazo No lo voy a probar Tiene su bufanda Ahí de ¿De qué será? ¿No? Como de zorrito Pobrecito Maldita Bal ¿No? Usa piel de animal Y pues Creo que en detalles Está Está chula Me falta su Tobias Beckett Que ya por ahí Viene en camino Estas piezas Te las pedí al Barbas Entonces Me las he estado Trayendo de Estados Unidos Y no salieron caras La verdad creo que esta Me costó 180 pesos Y por ahí Debe de venir Los demás De Han Solo Entonces tendremos Otra Otro video Abriendo estas piezas Vamos a ver si agarra el blaster Y perfecto Entonces pues ya nada más Faltaría Beckett Para el crew Y un Chewbacca También nos faltaría Para estas piezas Pero un Chewbacca De Han Solo Porque si está diferente Su canana ¿No? La que trae en el pecho Está bastante padre Muy bien realizada Y bueno Además de esas piezas De Han Solo Pues tengo unos libros Que les quiero enseñar Ya para ir cerrando este video Vamos a empezar con este Este fue un regalo De Copdona De Lulu Que le mando un saludote Muchísimas gracias Este Les quiero preguntar algo Se llama ¿Dónde está el Wookie? Literal es como un ¿Dónde está Waldo? Pero pues obviamente ¿Dónde está el Wookie? No ¿Dónde está Chewbacca? Pero Puedes encontrar Diferentes cosas O sea Aquí la idea Es que encuentres a Chewbacca Han Solo El Halcón Milenario Grido Boba Fed Y los demás Casas Recompensas ¿No? Es lo que tienes que hacer Y ya con Kaz Estuve pues ya Resolviendo todo Pero Aquí En esta página En esta página de Coruscant No encontramos a Han Solo Y literal llevamos días Buscando a Han Solo Y no más no De hecho no Ni hemos pasado de aquí Porque no encontramos a Han Solo Les juro que ya Lo buscamos por todas partes Los dos Y no sé si sea un error de impresión Y no esté O sea que se haya quedado Tal vez en una esquinita Y lo cortaron Pero les juro que no está Entonces si ustedes tienen este libro O si pueden verlo aquí en línea Dienos la respuesta A ver si está Han Solo Es un libro bastante interesante Ahorita acaba de llegar a México El de donde está Grogu Los recomiendo Están bonitos De hecho los artes Tienen muchísimas referencias Este tipo de artes Luego ponen alienígenas Del universo expandido Por ejemplo Este está bien chistoso Porque hay un Jedi Ahí ayudando a los A los rebeldes Contra una TST Aquí hay uno todo espantado O sea tiene Tiene bastantes referencias Escondidas Entre todos los dibujos Que podemos encontrar Está muy interesante Para que le echen una ojeada Y pues No le haría review a estos Porque pues sería chistoso Como de Que te doy la respuesta De donde están O que hacemos Y tiene bastantes Bastantes actividades Porque No nada más es de buscar a Chewbacca También puedes buscar Otros personajes O objetos Entonces está Muy muy chulo Y bueno Recientemente Este fin de semana Que pasó Nos invitaron a una expo Que se llama CoemiFest Ahí estuvimos de invitados Y compré todas estas cosas Entonces me lo regalaron Un canal que se llama Los Hijos del Yawa Que ya hicimos un podcast Por si quieren irlo a ver Es una entrevista Que me hicieron Se los dejo en la descripción Para que vayan a verlo Aquí está en pantalla Los Hijos del Yawa Y también ellos tienen Una tienda Que se llama El Baúl del Friki Y venden pues Bastantes cosillas Me regalaron estos stickers Que son como inspirados En el metro De la Ciudad de México Pero con Este Logos de Star Wars Por ejemplo Talismán trae un Banta Mishuka trae al Grogu Y al Mando Y Tasqueña Pues trae a la Estrella de la Muerte Bastante genial Por ejemplo Esta estación de Insurgentes Me dio risa Que trae el logo De la Alianza Rebelde Bastante genial Y de muy buena calidad Los stickers Y entre esas cosas Que fuimos a comprar Hay un señor Que lleva revistas viejas Pero muy chulas Porque encontré Este cómic De Clone Wars Adventures Ya habrán visto el review Hice un review De todos los cómics Adventures En la mega reseña De Clone Wars Pero algo impresionante Es que están en español Yo pensé que nunca Habían llegado en español Y miren Vienen aquí una recopilación Del primer tomo Son cómics cortos Pero Es raro encontrarlos físico Y mucho más En mi idioma Algo que me da mucha risa De esta parte De que lo ojie Ya se lo había comentado En la reseña El traje de espía De Padme Así como de Vamos a encuirarnos Y el C-Trip Ahí todo emocionadote Entonces pues Bastante chido Me gusta mucho Tener estas cosas En físico La pura historia De Star Wars Y pues estos son Como del 2004 O 2003 Donde estaba en emisión Pues el Clone Wars De Cartoon Network Este de aquí Me lo regaló De hecho me lo iba a dar En 5 pesos Pero me lo terminó regalando Esta es una contraportada De Rebellion Pero El cómic Es el de Knights of the Old Republic El número 0 Es la precuela De los primeros cómics De Knights of the Old Republic Que estos se tratan De este vato Que está aquí Que se llama Saint Carrick Y pues es una precuela También del juego Vemos los eventos Anteriores a Cotor Bastante recomendables Y los pueden descargar Por ahí Si se los recomiendo Mucho Y creo que no son tantos Me parece que no es tan larga Esa saga Y otra cosa Que me emocionó muchísimo Pues es encontrar Revistas Insider Revistas Insider Así en físico Tal vez por ustedes Sea una mera revista Pero Insider Se encargó de darnos Demasiada información De Star Wars Prácticamente es una Wikipedia impresa De la saga Y pues era donde Nos mantenían al tanto De hecho Algo que me da mucha nostalgia Es que traían estos Catálogos de figuras Y no manches Ver los precios De esas épocas Por ejemplo Aquí tenemos un Revan Un Revan del 30 aniversario En 19 dólares O sea No manches Ahorita cuesta 200 dólares Ya están carísimas Y pues aquí tenemos Puras joyas De aquellos días Varios les gustará esto Por ejemplo El Starkiller Pues era lo que estaba En ese momento Manteniendo Star Wars Miren nomás Esta colección De Entertainment Earth De todos los mandalorianos Y no sé Me gusta muchísimo Estar ojeando estas cosas Todos los productos Que había Miren Memorias de dos Poderosísimos Gigabytes Y bueno Estaban de moda También el 30 aniversario Aquí tenemos los logos Del 30 aniversario Y pues era precisamente Lo que le estaban dando Promoción Las figuras del 30 aniversario De ya de 2007 2008 Y miren nomás Entonces Pues para mí Esto es muy valioso La verdad Estoy muy emocionado De tener Este tipo de cosas Por ahí un amigo Que se llama Rodrigo Se llevó Otras revistas Más pro Que eran de Clone Wars Desgraciado Me las ganó Pero yo le gané Esta que tenemos Por acá Que dice Darkside triunfando Como triunfó Triunfó el mal Y esta no es Insider Esta es otra revista No sé No sé No sé cómo se llame La revista Ahí no dice Pero también trae Muchísima información De hecho Trae un póster Y algo que me gustó Es que por aquí Viene una Noticia Por aquí viene Un artículo Perdón Es lo que quise decir De la brujería En Star Wars Entonces Pues eso está Bastante genial De aquí podrían salir Videos ya hasta Con guión Miren nomás Pollo Robot Entonces pues sí Bastante chulas Las revistas Mucha información Esto era El Yeshua Revan De su época Y otra cosa Reinteresante Para mí Es que le compré Esta invitación O sea Esta invitación De ser como El 2008 2009 Y era una invitación Personal No sé por qué Lo invitaron No le pregunté Pero es una invitación Personal para ir a ver Clone Wars Para ir a ver la película La primera de la película De Clone Wars Que se llevará a cabo El día 9 de agosto La cita es a las 10 horas En Cinépolis Satélite Después de que tiene Una afiche De Clone Wars Y él me dijo Que esto era una invitación Para el evento privado Y de hecho aquí Trae las entradas Que son estos avisos Importantes Y aquí dice Específicamente Que no permitirán La entrada de cámaras Y que si llegabas A grabar Si había Una situación legal Si había Si había pedo Ahí Si llegabas a grabar Entonces pues yo siento Que esto vale mucho La pena tenerlo No sé No sé ustedes Que piensen Pero me llama mucho La atención Todo lo de aquella Desde aquella época Y esos eventos Que pues han ido Desapareciendo Este de acá También me lo regaló Le pregunté Cuanto el póster De Dark No es cierto De Shadows of the Empire Y me dijo No pues llévatelo Y dije muchas gracias Mira nomás Es el Prince El Prince Shizor La ensalada Shizor Aquí tenemos El póster firmado Obviamente la firma Es impresa No es una firma original Y pues aquí viene Una guía de personajes Aquí tenemos Esta droide Una droide Bastante curiosa No demasiado sexualizada Quién sabe Pa' qué la querían Y ahí tenemos Y ahí tenemos A Dash Render A Boba Feda Chewbacca Aquí viene la información De los personajes Aquí viene el casting De Shadows of the Empire Porque sabrán que este fue El primer medio audiovisual Tan fuerte Del universo expandido Y pues este de aquí No sé si Sam me lo regaló O nomás me lo prestó Pero miren lo que compró El plano del halcón milenario Que teníamos antes En los videos ¿Se acuerdan? El que teníamos Hace varios años Este venía En los tomos Para armar El halcón milenario De Creo que era Planeta También son de Planeta No me acuerdo Y estas revistas de acá No son mías Son de Sam Se las tengo que ir a dar También viene esta De Star Wars Insider Miren nomás Lo que viene aquí arriba Cartoon Network De Clone Wars Pues no sé Como siempre hemos sido Muy fans de De ese tipo de cosas De todo lo que era El universo expandido Pues aquí Vean nomás O sea Páginas y páginas De texto Del universo expandido Pues es simplemente genial Y luego decían Este tipo de caricaturas El Anakin dibujándose Y termina siendo Darth Vader Hay un chistorete Miren aquí venía incluso Pues algunas Propagandas De novelas Del universo expandido Como Shatterpoint Que hablaba de De Mace Windu Que era un jarún cal Entonces bastante genial Yo creo que tiene Muchísima información Y miren hasta trae Una entrevista Con Timo Tizán El creador de Tron Muy genial esto Y por último Este también son de Sam Consiguió Sombras del Imperio Precisamente miren Todos los cómics De Sombras del Imperio 250 pesos Un aproximado De que serán 20 dólares Más o menos Poquito menos de 20 dólares Entonces creo que Fue un buen evento Por estas cosas Estas cosas impresas Que son muy raras De conseguir Porque seamos sinceros No son buscadas No son buscadas Por estas cosas No son buscadas Gracias por ver el video.